¡Suscríbete al canal! Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiendas que cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, move like this, sin miedo pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Tómanos al paso, arriba los manos, sube tu bandera, si eres latino Rumba, mi cuerpo pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta la mareter, muchas nacionalidades esto si es poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!